Bienvenidos a Ocampamento de Terras Domiño. Arranca Ocampamento de Río Rato para Nenos, do centro de interpretación Terras Domiño. Events cargados de actividades. En un envase pusimos un poco de espuma de cocina y después le pusimos colorante rojo, amarillo, azul y después lo empezábamos a remover y hacíamos como una forma. A continuación poníamos una cartulina de cualquier color y luego la sacábamos, la rascábamos con un trozo de cartón y luego repasábamos con rotulador. O objetivo é aprender divertíndose. Compaxinan actividades dentro do centro con outras no exterior. Oxe estiven un pintando coa natureza como protagonista. El cielo, una flor. Tocou a hora de sair e ainda que hubo quen quería xogar ao deporte nacional, non todo mundo estivo de acordo. ¿Vosotras os apetece jugar al fútbol? No, verdad. Ao final triunfaron os xogos tradicionais como Adopano ou Obrilé, rodeados da beleza paixasística da nosa provincia. Os nenos son como as ponxas as das idades e algúns deles están verdadeiramente concienciados. Estamos tallando muchos árboles, a veces matamos animales sin necesidad, deberíamos reciclar, non gastar tanta agua, tanta luz. De feito, danos algúnas claves para preservar a nosa biosfera. Reciclar e cuidar as plantas. E todo isto nun xo día. As xornadas cheas de xogos e leccións continuarán durante toda a semana e ainda van dar moito de si. Van a usar plastilina, por ejemplo, para hacer figuras. Vamos a hacer unha búsqueda del tesoro, por lo que é toda a zona del río. Explicamos que había que reciclar, como había que separar, procuramos hacer actividades, pero sempre recalcando la protección del medio ambiente, que estes campamentos son para lo que son. O programa tratará de que os nenos coñezan de primeira mana importancia e a riqueza natural da reservada biosfera de Lugo. É moi importante concienciar a todo o mundo, tanto a niños como a adultos, porque hai adultos que tampouco están concienciados sobre a naturaleza e é algo que tenemos que hacer entre todos. Este campamento non rematato a Benres. Todo forma parte das actividades medioambientais do terceiro trimestre organizadas polo Centro de Interpretación Terras do Miño de forma gratuita. Os cursos, charlas e obradoiros seguirán ata setembro. Así que date presa se estás interesado porque para a maioría deles xa non quedan prazas. Mais información na página web da Deputación.